Estamos de regreso con Matinal, ahí con esa hermosa vista de la costa de la ciudad de Santo Domingo y el mar Caribe. Vamos a pasar con nuestra entrevista principal del día de hoy a las 7 y 30 en punto de la mañana. Tenemos aquí al licenciado Roberto Rodríguez Marchena, director general de comunicaciones de la presidencia, quien nos complace hoy con su visita a propósito de que ya mañana y todo el país ha estado muy atento a este proceso, se va finalmente a inaugurar el nuevo proyecto de La Barquita. Geraldino González y una servidora Laura Castellanos estaremos conversando sobre los últimos detalles de este proyecto, que fue uno de los primeros en los que se lanzó el gobierno del presidente Medina y que ya hoy es una gran realidad. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Muy buenos días Laura, buenos días Geraldino, me da mucho gusto. Total, como tú dices Laura, para nosotros en el gobierno, yo diría más allá, para la sociedad dominicana, el día de mañana a las 4 de la tarde, la entrega por parte del gobierno de la nueva barquita a estos dominicanos y dominicanas que por tanto tiempo vivieron tan nerviosos, a expensas de cualquier lluvia que pudiera dañar sus bienes e incluso afectar sus vidas, pues el hecho de poder entregar esto, pues para nosotros es de gran satisfacción, porque hemos sabido resolver un problema que, como comentábamos antes de iniciar esta entrevista, pues puede servir de referente para otras comunidades, que ya estamos también trabajando, como es el caso de la Mesopotamia, en San Juan de la Maguana, de proyectos habitacionales que no simplemente sean proyectos de construcción de apartamentos, de multifamiliares como lo existía en el pasado, sino que también esto signifique un proceso de una nueva vida, de una nueva cultura y que todo esto se pueda hacer con el respeto a las personas, creando oportunidades también, observando los procesos institucionales que manda la ley, en el sentido de las licitaciones, de los concursos, de un manejo transparente de los recursos, de la integración de la comunidad, en el sentido de la valoración de las comunidades, de manera que nos sentimos muy contentos. Para nosotros mañana va a ser un día de celebración. Roberto, la incredulidad es una característica. El sector es marginado fundamentalmente cuando se aparece el gobierno. Así es, es verdad. Hace tres años se apareció una convención del gobierno a la arquitecta. El propio presidente. Ok. Cuando la gente le dijeron que lo iban a trasladar, que le iban a hacer apartamento nuevo, ¿la gente lo creyó? No, no lo creyó, claro. Porque están acostumbrados, están acostumbrados al incumplimiento. Otra promesa más. Otra promesa más, así es. Incluso nosotros construimos una historia de una persona que vive allí en la barquita, que se llama Vivito. Es una historia que se ha conocido bastante. Y esta historia resultó por casualidad, y es exactamente esto que tú señalas. Cuando fuimos, porque hemos estado dándole seguimiento cada ciertos meses, registrando el proceso en la barquita, nos encontramos con este señor, como decimos los dominicanos y dominicanas, dado al pecado, sin camisa, proclamado. Y al ver que nosotros llegábamos con cámara, el hombre decía que esto era un engaño más, que Danilo era un sinvergüenza, que ofertaba cosas que no iba a cumplir, y que él, él solo muerto, solo muerto, salía de ahí. ¿Qué sucede? Bueno, nosotros grabamos a este señor molesto, lo guardamos en archivo, lo teníamos allí, volvimos tres, cuatro meses después, y entonces nos encontramos con este señor, que no nos estábamos dando cuenta, que se había convertido en un promotor del proyecto. Encantado de la vida, esto es una maravilla, mis nietos, porque un señor mayor, bueno, van a disfrutar de todo esto y lo otro. Y bueno, y lo entrevistamos, lo grabamos, ¿no? Y cuando llegamos a la factoría, que es el lugar donde nosotros producimos los videos en Dicom, bueno, ven acá, pero este caballero no fue el que hace cuatro meses estaba dado al pecado, proclamado, que es solo muerto. Y entonces unimos las dos historias. Y salió vivito. Salió vivito ese mismo. Entonces, es la historia, es la historia del paso de la incredulidad, pero como tú bien adviertes, Geraldino, la credulidad es fruto de la constatación, ver para creer. La gente fue viendo el proceso lentamente, se fue convenciendo de que era verdad, de que había un cariño para ellos, no una instrumentalización. Tenemos el video ya, ¿verdad? Vamos a ver. El video que les traje hoy, es una primicia para ustedes aquí en Telemicro. ¿Vamos entonces a entrenarlo? Es un video de un minuto, sobre el empleo, el impacto del empleo, sí. Veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí lo acabamos de ver. Bueno, esta historia lo que nos cuenta es cómo estos 4 mil millones de pesos que involucró la inversión en la nueva barquita impactó en el empleo. Miles de empleos. Pero también empleos que fueron aprovechados por los vecinos y vecinas de la nueva barquita. Los pequeñitos negocios que también se crearon porque hay que alimentar a los obreros. Y entonces se crearon pequeñitos negocios que prosperaron durante todo este tiempo vendiendo agua, vendiendo hielo, vendiendo desayuno, almuerzo, todo eso también. Y el impacto que también algunas instituciones que acompañaron este proceso, como el Infotep, pues también tuvieron, porque muchos aprovecharon, vecinos y vecinas, para formarse en plomería, electricidad, que también entonces luego consiguieron empleo. El caso de esa arquitecta ingeniera es una historia muy bonita porque ella ganó una licitación, fue un concurso que ganó ella. Y entonces hay una historia detrás con su pareja de todo esto. ¿Cómo también la licitación, el haber ganado, pues le permitió fortalecerse como pareja? Es decir, hay historias muy lindas en torno al proyecto de la barquita. Y a nosotros nos ha dado muchísimo placer poder contarlas y devolverlas al pueblo dominicano. Esos títulos serán definitivos. Sí, claro, pero luego de un tiempo. Luego de un tiempo. Se va a pasar un tiempo, ellos van a estar pagando, ellos van a estar en un proceso de convivencia, de cambio, porque queremos asegurarnos que no las vendan. Y fíjense que ahí, miren, 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 miren aquí, vieron ustedes la demolición, ¿no? Las casas que son abandonadas, de las personas que se mudan, son destruidas inmediatamente. ¿Por quiénes? Por los mismos vecinos que son contratados para demoler las viviendas, porque allí lo que va a haber es un parque ecológico. Vamos a recuperar todos los dominicanos y dominicanas, y sobre todo los residentes en la capital, vamos a recuperar ese espacio que nunca debió haber sido habitado. Nunca debió haber sido habitado, y entonces se va a convertir en un parque ecológico. Ustedes vieron también tres plantas de tratamiento ecológicas, plantas de tratamiento ecológicas, son las únicas que existen en el país de esta dimensión, porque hay una pequeñita que está en un hotel en Punta Cana, que fue construida por los vecinos. Hay dos preocupaciones, pero ya que Geraldino trajo el tema de los títulos, siempre esa es una de las principales situaciones que se presentan. Se trasladan las familias y por sinnúmero de situaciones llegan a algún tipo de negociación que implica que enajenen nuevamente ese inmueble, y en muchos casos todavía peor, que regresen al punto donde originalmente estaban. Entonces, esto de implementar este proyecto en la orilla del río específicamente es particularmente importante. ¿Qué tiempo se va a tomar para que esto realmente pueda convertirse en un parque y deje de ser una zona de riesgo para que pueda regresar alguna familia? Mire, no, los plazos no los conozco. Lo que sí les puedo asegurar es que tan pronto las personas abandonan las viviendas o están siendo destruidas. ¿Cuándo terminará de construirse ese parque ecológico? No lo sé. Pero se han tomado las previsiones para que la gente no vuelva al lugar. ¿Va a estar supervisada el área? Totalmente. Y por ellos mismos. Porque lo bonito de este proyecto es que este patronato, que ha sido creada con las organizaciones comunitarias y con las iglesias, participan todos los vecinos y vecinas. Allí las decisiones se toman a partir de un encuentro, digamos como grandes asambleas, donde ellos son partícipes en la construcción de la solución y asumen el compromiso de cumplimiento. Lo que allí se decide, se cumple. Y entonces eso es fundamental, porque una cosa es lo que se decida y otra cosa es el compromiso que hay de cumplirlo. Entonces eso está garantizado, porque eso se quiso prever para evitar que la gente volviera al lugar. Ya lo hicimos en Boca de Cachón. Ya en Boca de Cachón también destruimos las viviendas. Ustedes pueden ir a Boca de Cachón, ahí no queda una sola vivienda. ¿Y cuál es la experiencia ya? Igualmente en Boca de Cachón se va a construir un parque. Pero en Boca de Cachón, en las nuevas viviendas, en el proyecto, ¿han tenido algún problema de gente que salga de la vivienda, que se vaya a otro sitio? ¿Han tenido algún problema con el mecanismo de control de quién tiene la vivienda? En el caso de Boca de Cachón, algunas personas que tenían algunas viviendas que eran propietarios, pero que no residían en el lugar, algunos estaban en Puerto Rico, vivían fuera del país, pero que tenían viviendas alquiladas en el viejo Boca de Cachón, quisieron alegar derechos por encima de lo que les otorga la ley. Es decir, usted no puede pretender que nosotros le demos tres viviendas a usted en el nuevo Boca de Cachón, cuando el otro viejo Boca de Cachón estaba totalmente desarticulado, con sus tierras salinizadas, un verdadero desastre por lo del lago Enriquillo. Entonces, pues, se decidió a partir de ahí de que las personas que residían, que vivían alquilados en el viejo Boca de Cachón, tuvieran el derecho, porque eran los verdaderos usuarios, los que tuvieran derecho en el nuevo Boca de Cachón. ¿Y se han mantenido todos ocupando sus viviendas? Se han mantenido todos. La única dificultad que hemos tenido es que los proyectos productivos, que teníamos la ilusión, que podían desarrollarse con mayor rapidez, pues no ha sido posible. Entonces, eso ha creado inconvenientes. Y el tema del agua, porque se preveía que se podía utilizar el agua de un lugar, pero entonces otro pueblito vecino entendía que se le estaba sustrayendo el agua. Entonces, también... Complejidades. Sí, son complejidades que usted no advierte, que son inesperadas. Que hay que irlas resolviendo sobre la marcha. Sobre la marcha, porque usted no puede imaginarse que una comunidad, un pueblo vecino, podía tener una actitud insolidaria con su pueblo vecino. Pero así ocurre. Es decir, yo no quiero quedarme sin agua, no quiero correr el riesgo de quedarme sin agua. Por lo tanto, no acepto que por aquí tú me tires una tubería que me podría... Eso pasó en cachón. Pero aquí se han tomado las previsiones. Este es un proyecto que ha sido muy bien pensado, que ha sido llevado al pasito. No hemos apresurado la inauguración. El propio José Miguel González Cuadra, que es el coordinador de este proyecto, pues ha querido llevarlo así, naturalmente, bajo la información y la orientación del propio presidente de la República. Eso, la ejecución de un proyecto de esta naturaleza implica que a ustedes deben haberle estado llegando solicitudes de nuevos proyectos, porque decía yo que aquí lo que hay son muchas barquitas. Sí, así es. Y tenemos barquitas al lado de Los Amas, en diferentes partes aquí en la capital. Sí, sí. Entonces, el gobierno tiene un reto. Sí. Si se fue eficiente en esto, se supone que el gobierno tiene el reto de seguir haciendo ese trabajo. Claro que sí, lo estamos haciendo. En el caso de La Vega, por ejemplo, con el río ya hemos inaugurado más de 300 apartamentos en La Vega. Personas que vivían en condiciones muy difíciles en el río, esta parte de La Vega, y bueno, que creaba grandes problemas con el río Camus, pues se han creado nuevos apartamentos donde han sido mudadas estas personas también en el río. Pero en el río también hay todo un acondicionamiento colateral donde hay inversiones de tipo cultural, etc. Es decir, hay un proceso de embellecimiento, de recuperación del espacio para los veganos. Y lo mismo se está ocurriendo en la Mesopotamia, en San Juan de la Maguana. Pero son proyectos más modestos, no tienen el nivel de la barquita. Ahora, ¿dónde estamos viendo la solución al gran déficit habitacional que tenemos los dominicanos y dominicanas? A la asociación con el sector privado, de que se puedan, a partir de la ley de fiducia, se puedan crear oportunidades de negocios conjuntos entre el Estado y el sector privado. Tenemos un sector inmobiliario de la construcción muy dinámico que ha acumulado una gran sabiduría, una gran experiencia, y entonces podamos resolver o ayudar a resolver el tema del déficit de la vivienda. Ahora, por ejemplo, el proyecto de Ciudad Juan Bosch, aquí, el proyecto de Ciudad Juan Bosch en Santiago, pues también nos sentimos muy ilusionados. ¿De qué está formulando? ¿Nunca fue visto el gobierno del presidente Medina como un gobierno constructor? Sin embargo, en los cuatro años que va a cumplir en el auto, ¿cuántas viviendas habrán construido? Bueno, mire, en este año 2016 habríamos construido unas 62 mil viviendas, y estamos hablando que desde el año 1965 a la fecha, el Estado Dominicano habría construido unas 110 mil viviendas, 110, y nosotros en este año 2016 estaríamos entregando unas 62 mil, contando lo de la barquita y también lo de Ciudad Juan Bosch. De modo que sí, cuando uno encuentra un filón, como tú adviertes, Geraldino, en asociación con el sector privado, pues tú puedes hacer muchas cosas, cosas que son impensables a partir del presupuesto de la nación. En el caso de la barquita, el tema del saneamiento del río, independientemente de la creación de este parque, que tomará su tiempo, ¿qué es lo que está en agenda? Bueno, hemos encontrado una fórmula, una fórmula maravillosa, yo diría, que son tres plantas de tratamiento absolutamente ecológicas, que no funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año, y son plantas que consumen esos desechos humanos y sólidos, ¿verdad? Pero eso es para los nuevos desechos que se van tratando. Así es, sí, sí. Pero para la situación actual del río, que ya se encuentra extremadamente deteriorado desde el punto de vista medioambiental, y no solamente por el asentamiento que allá había, sino también por desechos industriales y el daño histórico que se ha acumulado. ¿Hay algún plan concreto de rescate? Yo de eso no conozco. Yo no sabría decirle. Pero yo sé que hay iniciativas, hay legislaciones que obligan a las empresas a controlar el vertido de desechos sólidos que puedan dañar el río y que hay que establecer controles. Muchas empresas ya, en el pasado, pues han transformado su relación con el río, digamos, para la gestión de los desechos sólidos. Bueno, hace poco iniciaron una planta de tratamiento en la confluencia de los Tama con el Isabela. Sí, eso es verdad. Sí, eso hace ya unos dos meses. En los tres brazos, me parece. Hace unos dos meses, sí. Sí, sí, sí. Esa planta se inició, sí. O sea, que con todo, con el conjunto de iniciativas, ¿cómo cambia esta cara de Santo Domingo? Bueno, está comenzando a cambiar. Está comenzando a cambiar porque estamos recuperando los espacios públicos y le estamos devolviendo la dignidad a muchas personas que vivían o que viven todavía en estos lugares muy vulnerables y que merecían un espacio digno en el que vivir. Es el inicio de una transformación. Sabemos también de otras empresas que están invirtiendo en toda la zona del malecón, que tienen que ver también con la parte de San Susi. Y es una recuperación de ese espacio y que en otros países del mundo, en otras grandes ciudades, grandes capitales, pues también se ha tenido éxito. Si usted recuerda cómo era Londres o cómo era París en el siglo XIX y lo que ve ahora, usted se da cuenta de que es posible poder recuperar el vigor, la vida de un río, de un río tan importante como el que marca las ciudades capitales que le hice mención. En el caso de la ciudad de Santo Domingo, o por lo menos en la parte del Distrito Nacional, ahora la alcaldía estará en manos de la oposición. ¿Cambiará eso las relaciones con el gobierno o alguno de estos planes? Nosotros esperamos mejorarlas. Mejorarlas porque independientemente de quién dirija el Gabildo, son dominicanos, dominicanas que todos tenemos el compromiso de crear un hábitat mucho más adecuado para todos los residentes de la capital y para todos los ciudadanos. ¿Por qué no? No, pueden haber las mejores relaciones y ese es el propósito de nuestro gobierno. No importa quién esté al frente del Cabildo en el caso de la capital, como en cualquier otra ciudad, porque no solamente en la capital, sino en otras muchas ciudades también hay alcaldes de otras fuerzas políticas. Nosotros somos el gobierno de todos los dominicanos, no el gobierno para el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Se ha tomado las medidas el gobierno al hacer entrega de estos apartamentos de la barquita? ¿Se han establecido esos apartamentos como bienes de familia, en pareja o individual? Bienes de familia, bienes de familia. Sí, bienes de familia. O sea que ninguna de las partes puede enajenarlo. Absolutamente. No, se han tomado todas las precauciones por todas las experiencias anteriores y sobre todo, como les decía, en conversación directa con las familias y los comunitarios, porque hay una gran experiencia organizativa durante muchos años. Hay que ver, no solamente en la barquita, sino en todos nuestros barrios de la capital, el capital social, la organización que tienen los vecinos y vecinas, es enorme. Entonces hay toda una riqueza ahí que en este caso se ha sabido aprovechar y se ha sabido integrar para mejorar la calidad del proyecto. Este proyecto, bueno, lo comentábamos fuera de la pausa, trae un aprendizaje interesante para el gobierno desde el punto de vista de manejo de grandes proyectos habitacionales de este tipo. ¿Tienen una agenda concreta de cuál sería el siguiente paso? ¿El siguiente paso en qué sentido? ¿Aquí o en otro lugar? Nuevos proyectos. No, ya les hablaba. Hemos avanzado con el río en La Vega y estamos trabajando también en la Mesopotamia. También se ha avanzado rápidamente, que fueron lugares emblemáticos, recuerden ustedes, en momentos de huracanes, no lo que significó aquello. Esos son esos dos proyectos emblemáticos que tenemos. Y lo otro es, en relación con el sector privado, la ciudad Juan Bosch aquí y la ciudad Juan Bosch en Santiago. Pero irán apareciendo nuevos proyectos, como decían ustedes, hay muchas barquitas, pero tenemos una realidad presupuestaria y vamos a ver cómo se desenvuelven los recursos. Quedan pendientes, perdón, me decían que todavía no han sido concluidos los trabajos de las escuelas públicas, de los liceos que va a haber en la zona. Ahora, sí, el inicio del año escolar va a ser ahí, en la escuela Sorvalz, que fue una religiosa, una monjita, que fue la primera que inició un proyecto educativo en La Barquita. Y entonces los vecinos la recuerdan con muchísimo cariño y la escuela va a tener ese nombre Sorvalz y allí se va a iniciar el año escolar. Pero no va a ser inaugurada ahora mañana extendida. Con jornada escolar extendida. Sí, va a estar lista para el año escolar. No, porque el año escolar está cerrado. Ok. Está cerrado, no hay clases ahora. Claro, es una vuelta de la esquina el inicio. Sí, sí, y el 20, creo que es el 20 de agosto, ¿no? Exacto. Siempre se ha dicho que este proyecto va a estar interconectado con los servicios básicos y que incluso la puesta en funcionamiento del teleférico va a ser uno de los elementos. ¿Cómo van esos trabajos? Porque vi en esta semana como que estaban un poco lentos. Bueno, hay una estación de metro ahí, ¿no? En la Javilla para los usuarios de la barquita, pero también va a funcionar el metro cable o el teleférico. Se ha ido avanzando. Naturalmente, todavía toca, todavía le falta un poquito, ¿no? José Miguel González Cuadra anunciaba que sería cuestión de finales de agosto el que podría estar el proyecto porque se podía haber inaugurado por etapas pero el propio presidente prefirió de que estuviera todo listo. Entonces va a haber una conexión entre el metro cable o el teleférico y líneas de metro y también queremos vincular esto también. ¿Hay líneas de autobuses también en la zona? La idea es que se pueda articular con líneas de autobuses, pero eso todavía está en proceso. Pero la idea es que hay una articulación de una línea de autobús, metro y el metro cable o el teleférico que va a impactar, estamos hablando casi a 400 mil personas, lo del teleférico, que es el modelo que se ha venido utilizando en Medellín. Para mañana, cuatro de la tarde de inauguración, ¿cuál es el plan? El plan, bueno, es... Para el presidente, por supuesto. Sí, por supuesto, entregarle la nueva barquita a sus vecinos y en sentido simbólico al pueblo dominicano, es decir, organizar una celebración sencilla, un acto de entrega sencillo en el que podamos decir sí se pudo, lo logramos y tenemos que celebrar. Mañana se entregan documentos, llaves... Porque ha habido un proceso de mudanza progresivo. Inicialmente fueron siete familias, luego trece familias, porque se quería medir el tiempo y la manera y el impacto que tenía en las personas la mudanza. En el sentido psicológico de arraigo y de desarraigo en las personas. Entonces, ese proceso de mudanza va a seguir, estamos hablando de mil setecientas familias. Sí, claro. Entonces, todo ese proceso, todo ese proceso va a continuar paulatinamente. Ellos están preparados, ellos saben que es paulatino, saben esperar su turno, ¿verdad? Entonces, se irán mudando poco a poco. Mañana es un acto simbólico en el que se le quiere entregar oficialmente porque ya está todo terminado y tenemos que establecer una fecha de recordación que sea memorable para todos ellos. y el proceso de mudanza de las personas de tiempo aproximadamente usted manca. Ese proceso va a durar varios meses. Eso lo va a hacer el gobierno. Lo está haciendo el gobierno con camiones del gobierno y lo está haciendo absolutamente gratis. Absolutamente gratis. Las personas se preparan, recogen sus pertenencias y entonces son trasladados a su apartamento. Y al momento del traslado entonces se destruye la vivienda que dejan. Inmediatamente está coordinado de que hay un equipo de personas mayormente vecinos de allí para que se puedan ganar unos pesitos que participan en la demolición de la vivienda. Así es. Para que no quede absolutamente nada. Porque se quiere evitar que las personas vuelvan a ocupar otras personas desaprensivas. Hemos tenido intentos de personas que luego de conocer de que los vecinos y vecinas de la barquita iban a ser beneficiados con nuevas viviendas pues muchos se acadecieron allí. Se mudaron allí para tratar de ver si podían conseguir un apartamento. Roberto, el bajo costo algunos vivitos. El bajo costo con que se han hecho estos apartamentos da una idea de que reducir gastos y hacer una buena inversión te puede resolver un problema grave en cuestión de uno o dos años. Por ejemplo, el gobierno invirtió cuatro mil millones de pesos y le está dando una solución a mil setecientos apartamentos. A mil setecientas familias. Yo creo que en ese caso ¿cómo lo ve el gobierno? ¿Cómo ve el gobierno esta inversión en sectores de esa naturaleza con tan bajos costos? ¿Cómo ve la solución de un problema con tan bajo costo? Mira, lo primero es que tenemos que celebrar la decisión que hemos tomado los dominicanos y dominicanas y que el gobierno la ha estado aplicando de que su inversión pública sea una inversión transparente, participativa, ¿verdad? Porque eso ayuda en primer lugar a bajar los costos porque todo lo que se hace de manera transparente a través de procesos de licitación y de concurso pues abarata ya de entrada. Lo otro es que el involucramiento de la comunidad también abarata. Sí. Abarata. Entonces, ustedes del gobierno envían un mensaje cuando el conjunto de la sociedad y todos aquellos que hacen negocio con el gobierno saben que el gobierno está empeñado en hacer las cosas como la ley manda, ¿eh? De que no hay posibilidades de engaño, de robo ni de corrupción, pues la gente se pone en el carril. Eso es así. El hecho de que José Miguel González Cuadra estuviera al frente de este proceso ha sido también una conquista. ¿Por qué? Porque es una persona recta que garantizó. En primer lugar porque no estaba buscando ganar dinero, ¿eh? O sea, no estaba buscando ganar dinero sino por una vocación de servicio, por un gran espíritu cristiano de solidaridad, de amor a los demás. Se involucró en todo esto quitándole tiempo a sus negocios familiares. Eso también es una gran enseñanza. Y lo otro es que cuando usted conjuga todos estos esfuerzos usted se da cuenta que los proyectos pueden salir mucho más baratos, mucho más menos caros. La democracia en sentido general puede abaratarse y eso es una gran conquista. Brevemente porque ya no tenemos más tiempo. Me imagino que hay una serie de parámetros que ustedes han ido levantando en los últimos dos años que permitan comparar cómo impacta un proyecto de esta naturaleza en la vida de la gente a nivel educativo, la situación de la delincuencia, los parámetros a nivel de salud de los habitantes de esta zona. ¿Se tiene esas mediciones y esos datos de forma precisa para que podamos hacer una comparación de aquí a cinco, diez años de cómo impacta un proyecto de esta naturaleza? Los hay, los hay. Y se lo ha ido levantando la propia comunidad. Es decir, la situación en la comunidad, por ejemplo, digamos en este caso de la barquita, todas las personas que fueran a mudarse tenían que estar alfabetizadas. Nadie que se va a mudar a la nueva barquita es analfabeta. Porque aquellos, aquellos que no... Pero cuando ustedes fueron la primera vez sí había mucho analfabeto. más de trescientos. De estas mil setecientas familias, de estas mil setecientas familias, digamos unas seis mil personas, habían cerca de unas trescientas y tantas que no sabían leer ni escribir. Entonces, se les ofreció la oportunidad de que aprendieran a leer y escribir. Muchas otras personas no habían tenido la oportunidad también de formarse en una profesión, en una ocupación. Muchos, como les decía ahorita, aprendieron a hacer albañiles, arquitectos, panaderos, etcétera, porque el Estado les ofreció. Es decir, hubo una atención integral porque el problema de la exclusión no es simplemente la exclusión de la vivienda. El hecho de que ellos terminaran pidiendo allí no es más que el resultado de muchas otras cosas previas, de la falta de formación, la falta de capacitación, la falta de recursos económicos. Entonces, evidentemente, hubo una mirada integral a todo eso. Por lo tanto, la solución tenía que ser integral. Claro que sí, el impacto ha sido tremendo. Y ellos mismos lo sienten porque es una nueva manera de convivencia. Y en otras partes del país también. ¿Veremos a Vivito viviendo una nueva vida? Sí, claro que sí. La estrella de Vivito. Con mucho entusiasmo. De manera que yo quiero invitar a todos los dominicanos y dominicanas en los minutos finales de este programa que le agradezco la oportunidad para que celebremos. Celebremos esto, porque tantos años lamentándonos con ese profundo dolor de que estas personas dominicanas como nosotros sufrieran ante las eventualidades de los huracanes, de las grandes lluvias, pues ya eso no va a suceder. Hemos resuelto un gran problema y tenemos un gran referente para seguir resolviendo. Así mismo. Señores, así de esta forma concluimos esta entrevista. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Suerte mañana. Todos estaremos a la expectativa de esta inauguración formal de un proyecto que sin duda es un proyecto muy bien recibido por todos los dominicanos. Así que gracias por su compañía. Despedimos al licenciado Roberto Rodríguez Marchena en su calidad de director de la Dirección General de Comunicaciones de la Presidencia de Com. Señores, hasta aquí la entrega del día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Gracias.